Muy buenas a todos. Soy CJ, al que le pica la pollota. Ya con esta presentación los dejo con Alexby. Muy buenas a todos. Hoy vengo con el GTA remasterizado a Android. Hoy quiero traer el modo historia completo. Ya que esta franquicia es buena. Este GTA es el mejor que el jugado. Y eso que ya me he pasado el modo historia del GTA V. Pero el GTA San Andrés tiene la mejor trama. Los mejores guiones y la mejor historia de todos los GTAs. Es un juego de acción aventura de estilo sandbox desarrollado por Rockstar North. Es el tercer juego en 3D en la saga Grand Theft Auto, el quinto lanzamiento para consolas y el octavo en general de la serie. Lanzado originalmente para Playstation 2 en octubre de 2004. El primero videojuego fue trasladado posteriormente a Xbox, Microsoft Windows y Macintosh. Consiguiendo el éxito de la crítica y comercial en las 3 plataformas a nivel mundial. Y convirtiéndose en el videojuego más vendido en la historia de Playstation 2. Grand Theft Auto. San Andreas precedió a Grand Theft Auto Advance y fue sucedido por Grand Theft Auto. Liberty City Stories. La trama se desarrolla en el estado ficticio de San Andreas, que abarca 3 ciudades metropolitanas. Los Santos, San Fierro y Las Venturas, las cuales son parodias de Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. Ambientado en 1992, San Andreas gira en torno a un pandillero llamado Carl C.J. Johnson que regresa a su hogar en Los Santos tras 5 años en Liberty City. Después de conocer el asesinato de su madre. Cuando llega a Los Santos, C.J. encuentra a sus viejos amigos y a su familia en estado de decadencia. Durante la historia, C.J. averigua las causas de la muerte de su madre mientras trata de hacerse un hueco en su propio negocio criminal. Como en anteriores títulos de la serie. San Andreas está compuesto de varios elementos que van desde la conducción hasta la acción en tercera persona. Mostrando un mundo abierto que le otorga al jugador un control total. Con respecto a otros lanzamientos, el videojuego presenta importantes novedades como la personalización de los coches y del propio personaje. Al igual que en anteriores entregas de la saga Grand Theft Auto, el éxito comercial y de la crítica de San Andreas vino acompañado de controversias. La polémica más notable ocurrió con el lanzamiento de la expansión para Microsoft Windows, titulada Hot Coffee, que consistía en un minijuego que mostraba escenas explícitas de sexo. Esto provocó que San Andreas fuera reevaluado como videojuego para adultos en los Estados Unidos y retirado brevemente por los comerciantes. Tras la eliminación de Hot Coffee, el videojuego volvió a ser catalogado como M. Además, Grand Theft Auto. San Andreas fue el juego más vendido para la videoconsola PlayStation 2 con 2017 millones de copias, un éxito para la saga de Rockstar Games Incorporated. Ahora empecemos con la historia. Pero antes. Después de divertirnos un poco vamos a manejar hasta la primera misión. Mierda, corre, 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 que te quemas el ano. Bueno, luego que paso esto vamos a entrar a casa como que no paso nada. Espero no encontrarme con un gordo armado con un bate de béisbol. Mierda, pero que le ha pasado a mi casa. Parece que mi hermano hizo una fiesta y no me invito. Joder, pero mira como dejaron mi PlayStation 2 de los chinos. Y la foto de mi madre está tirada. Pero mira. Parece que la fiesta se le fue de las manos a mi hermano. Solo quiero recostarme en algún lugar, pero está todo maltratado por la fiesta. Me sentaré aquí a recordar a mi madre. Espero que nadie me asuste por la espalda. Dos horas después. Oye negro, ¿quién tú eres? Que te reviento. Te reviento. Te reviento. Espera, espera, ya. Soy CJ tu amigo. Ya no te acuerdas de mí. Ven para acá y abrázame amigo. Pero ¿qué te ha pasado? Estás todo descuidado. Mírate. Pareces alambre cortado. Tranquilo viejo. Que a ti te ha ido mejor. Pareces barril sin fondo. Bueno. Sigamos con la misión. Echemos una carrerita hasta la casa. Echemos una carrerita hasta la casa. Música Echemos una carrerita hasta la casa. Música Que se ha ido mejor. Música Que se ha ido mejor. Música Que se ha ido mejor. Que se ha ido mejor. Música Y Miren, es Justin Bieber ¿Dónde, dónde, dónde? Gane, gané Sin hacer trampa suajajajajaja Luego me pagan la apuesta ¿Qué apuesta? La de tu culo y esta jajajaja Mierda CJ siempre cae con tus trampas ¿Qué trampas? La de tu verga Y mi trompa Mierda no era así Jajajajaja siempre cae Oh siiii Primera misión facilita Bueno Nos veremos en otro video Yo soy Cjotón Y si te agachas Te meto un puyo en x%%%%%% Ok I used to be up to no good No good Now I got all of these shows book Shows book Now I'm the man in my ho hood Throw hood Damn Ey Think I'm doing pretty well Think I'm doing pretty well Pretty well I used to be up to no good No good Now I got all of these shows booked Shows booked, okay